Este es el cliente que te dije que venía de Virginia. Hermano Raúl, ¿cómo estás? Mucho gusto. Raúl, el encargado está aquí, Juan. ¿Cómo está el hombre? Bien, aquí. Muchas horas de manera. Hoy nos viene llegando un cliente de Virginia que se llama Alexis. Originalmente él es de Honduras. Es un troquero en el estado de Virginia. ¿Qué nos traes, Alex? Pues aquí les traigo este a ver qué le podemos hacer. Pues lo que estoy viendo en el camión es un Freightliner. Freightliner no es un camión común que se arregla todo el tiempo. Lo miro en muy malas condiciones. Este ya tiene rato con él. Yo tenía varios camiones antes. Llegué a tener cinco camiones. Llevo ya aquí en Estados Unidos alrededor de 23 años. Llegué a tener hasta cinco camiones míos. Y trabajaban otros muchachos como owner operadores para mí también. Pero para el tiempo de la crisis, combustible caro y todo, se empezaron a descomponer uno, vendí otro. Pienso que cuando subió el precio de Diesel, les afectó mucha gente de la industria del transporte y esto le vino afectando también a la señora Alexis. Perdí un camión que lo estaba pagando. Luego se dañó uno, lo tuve que vender para la parte. Entonces me tocó que andar a la carrera buscando, buscando y vi este camioncito en un driveway. Significa mucho para mí porque me ha ayudado a salir de una mala racha que tuve anteriormente. Oye, ¿y por enfrente cómo está, compadre? Pues te vean ahí a ver qué. Para mí, Juan, ¿cómo ve su color negro? ¿Usted, Alexis? Para que se mire elegante el camión y bonito. Sí, me parece bien. Una defensa cromiada, grandota, bonita. Quitarle esto, lo viejo, e incorporarle lo que es luz LED con las luces de enfrente, HIDs, en acero inoxidable y una parrilla también, igual. Lo primero que vamos a hacer es quitar esa disqueda de arriba y si es de fierro, a lo mejor no sé si sea de fierro. Sí, no, yo creo que es de... Si es de fierro cuando hacemos una disqueda con una estripita, ¿no? Estilo chihuahua. Sí, yo lo compré. En realidad, yo eso así lo compré. Ah, definitivamente me gustaría quitarla. Sí, de hecho, quitarla. Es la primera que vamos a quitar. Lo único que me da miedo, Alexis, le digo la verdad, es viendo el cofre. Estoy viendo muchas craqueas aquí en la fibra. No me gusta conocer por medio. Estoy viendo remaches. A lo mejor vamos a tener que ocupar otro hood. ¿Y este qué es, Alexis? Ah, ese es un... ¿Está suelto, ha quebrado? No, se mueve mucho, para que no se vaya a quebrar del todo. Le puse eso ahí. Ocupa un buje ahí, es lo que falta. Sí, creo que eso es. Igual aquí en este lado hay que quitarle todos los faldones, posiblemente este ponerlo nuevo, porque tiene mucho daño aquí en lo que es la fibra. Las cienchas juegan de las puertas, quítalas y meterlas nuevas, porque de nada sirve que le hagamos todo lo que va a ser la belleza. Si sabemos que está podrido por abajo, mejor se lo ponemos nuevo. ¿Qué tan alto me puedo ir a las estacas? Me gustaría irme un pie más alto, ¿me lo das? Sí, claro. Me gustaría hacerle uno de los fender esos ahí que salieran de aquí mismo. ¿De la media? Ajá. Lo único que miro es que a lo mejor tenemos que levantar la quinta poquito para que no pegue con las polveras de acero. También aquí atrás, el bómper ese, el fierro ese que le ponen ustedes ahí con las luces ahí, así que se mira bonito combinado con el... Como que caiga para abajo. Ajá, que caiga así para abajo con las luces. ¿Un nombre que tengas para la troca? Ah, me gustaría ponerle catracho. ¿Catracho? ¿Qué es eso? Catracho así nos dicen a nosotros los hondureños. Órale. Vamos a ver cómo está el presupuesto, señor Alexis. Ok. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Es un reto para mí tratar de que este camión se mire mejor. Ahorita lo miro en muy malas condiciones, pero espero que ya que lo quite todo en partes, no esté mal de lo que ya se mira. Pues mira, Alex, ahorita como estamos en cuestión de todo lo que hablamos, los accesorios, la pintura, ya con todos ya estamos como en 43.500. ¿Qué te parece? Parece mucho. ¿Te hace mucho? Sí, la verdad que sí. Lo que es más que la verdad, señor Alexis, es que es mucho trabajo ese camión. Yo me siento a gusto con unos 40. No tengo más presupuesto que los 40 para eso. Mira, Alex, si nos das un minuto, háganmelo con mi hermano. Si gustas, esperas acá afuera y ahorita voy y te busco. ¿Cómo ves? Está bien. Ahí trata de que se ablande un poco. No me agradezco, no te preocupes, gracias. Rolando y Raúl están hablando sobre lo del precio, pero yo ya les planteé mi oferta y yo no puedo ir más allá de eso. Espero se pongan de acuerdo porque si no, pues quizás no lo vamos a hacer. La verdad, el cofre, es lo que miro, el costo del cofre va a ser 4.000, 5.000 dólares y no sale, no sale el cofre con el presupuesto. Pienso que no se va a tardar dos días ahorita para revisar todo lo que tiene mal o por abajo el cofre. Es un delato, pero tenemos que trabajar. Necesitamos considerar que este chavo manejó desde Virginia dos días sin parar. Ya, ahora me vas a hacer como que yo soy la persona mal aquí. No, pues la compañía es mía de tu día, nomás dile que... Ya, pero yo lo más digo por el cofre, las piezas de atrás, o sea, también los lados, los escalones. Si miras ahí, no vas a poder reparar eso tampoco. Ahí me la averigo cuando llega el momento. ¿Te lo cobro a ti o qué? Necesitamos considerar que este chavo manejó desde Virginia dos días sin parar. Si el cofre hay que reemplazarlo. Ahí me la averigo cuando llegue el momento. ¿Te lo cobro a ti o qué? No, no, mi temita, canijo. Bueno, déjame, déjame ya. Pienso que puede ser un riesgo porque no sabemos que está por abajo del chasis, por abajo del hood, pero como todo es trabajo, es negocio, a veces tienes que hacer riesgos para poder agarrar el trabajo y seguir adelante. Vamos a ver qué me tiene Rolando aquí de bueno. Pues mira, Alex, el catracho de buena suerte. Lo ahorita hablé con Raúl y fíjate que él se adelantó un poquito el corazón. Que se haga el catracho en 40 bolas. Ok, me parece bien. Lo único que yo quiero es que si quedamos en los 40, que sean los 40. Estoy haciendo un sacrificio para hacer esto y es hasta donde yo puedo llevar. Si sale más, mira, no te preocupes. Si sale más, yo se lo cobro a Rolando. ¿Cómo ves? Ah, bueno. Ahí se arregla. Yo sé que 40 mil es mucho dinero, pero yo confío en ellos, que ellos son profesionales y viendo los trabajos que tienen, pues yo creo que sí lo van a hacer valer. Cuando lo veas la próxima vez, ¿dónde vas a conocer los a ver? Eso quiero, quiero que sea el orgullo catracho. Estamos ya listos para entregar el camión. Estamos asegurándonos que todas las luces estén trabajando bien, ajustando puertas, limpiando, huexeando. Los últimos detalles para cuando hagamos la entrega del catracho, se merece lo bonito que está, entregársela al SIA. Dijo Anthony que media era... No, 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 no. Está muy alta. Está muy alta. Ahorita estamos a horas de la entrega del catracho y estamos teniendo problemas con las bolsas de aire. Saca todo, ya perdimos... We're losing time right now, man. Hoy tanto ni vino. Les dijo a los muchachos que tanto aire colocar en los bolsas para que sepan exactamente cómo va a ir cuando ya esté manejando en el camino. Estoy ahora en Texas Chrome porque vine a recoger mi camión y a ver cómo quedó. ¿El señor Alexis? Sí, ok. Están conmigo mis muchachos. Ellos venían bien alegres de llegar y ver el camión. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Nervioso, contento? De todo un poco. Fíjate que este camión nos dio batalla, pero al fin lo arreglamos como queríamos. ¿Estamos listos para que lo mire el camión? Sí, claro. Perfecto. Esa es mi llamarle a Reolío. ¿La tracho? ¿Ese es mi camión? Una joya. ¿Cómo es? No, la verdad que ahora que veo el camión me han dejado impresionado. No esperaba el cambio, es que se nota el cambio. Para comenzar, hicimos algo un poquito diferente. Yo quería el look que fuera elegante y único. Escogimos un color negro con perla para que en la noche se mire negro y en el día pueda brillar como un arco iris. En la defensa, hicimos algo que se viera bonito. Como la troca estaba poco zancona de enfrente, le metimos una de 22 pulgadas, reforzado. Su luz LED es la única troca en Estados Unidos que tiene el color negro dentro de la luz. HID es con su semáforo para el catracho. Ok. La parte de enfrente, se lo quitamos, le incorporamos lo que es su cofre nuevo, le incorporamos una parrilla de acción oxidable, estilo billet. Terminamos con lo que tú querías. Lo que hicimos aquí, este... Promo, la orina, los quitamos, lo pulimos con la máquina nueva que compramos, escogimos algo nuevo en lo que es los lock nuts, se mira como que es un tornillo. Este... Lo más difícil para mí eran los escalones. Fue lo que nos dio más guerrilla. Lo que estás viendo aquí es un Cali 18 con sus roles y con su luz LED desde enfrente hacia atrás. Lo que era la pipa era de 8 y reducía a 5. Lo más grande que puedes poner con lo que queríamos aquí era 7, pero se mira para mí mil veces mejor. Lo que hicimos aquí fue también incorporar espejos especiales, hechos de fierro y también bien importante que dejamos los originales para cuando sea frío. En Virginia tengas calentura para tus espejos y no les pegue el hielo. Véngase porque hay más sorpresas. Eso está bueno, ¿eh? Para que a todos, cuando vayan a sus viajes, cuando vayan a Virginia, esa bandera va a representar su país con mucho orgullo. Para que pongan duras en alto, compadre. Ese fue un regalito de nosotros para usted. Gracias, Rolando. Esa parte de atrás del catracho fue lo que más me motivó, más me encantó, me gustó, la verdad. La caja de este lado, queríamos que tuvieras un compartimento para cadenas. Lo que hicimos aquí, este lo hicimos para las baterías y el otro va a ser para los que es la portacadenas. Pocimos esta sobretapa con luz LED, un deck plate para que puedas caminar a gusto arriba y pues claro, haz de cuenta que un arbolito de Navidad con todas las luces de aquí de LED. Lo que tiene aquí son lo mejor que hay en polveras de acero inoxidable. Este viene siendo un calibre 14, está reforzado en frente, en el medio y hacia atrás. ¿Sabes lo único que no me gusta de esta troca? Que no es mía. Vinimos a renovar un camión que significa mucho para nosotros. Es uno de los camiones con el que empezamos la compañía TLC Trucking. Les vamos a dar la oportunidad a los del Texas Chrome Shop a ver con qué nos sorprenden. ¿Esta es la troca? Este es el camión. ¿Qué luego quiere hacerle? Ah, pues transformarlo completamente el camión, desde adentro para afuera. Queremos hacer un camión dedicado a la compañía de nosotros, porque realmente es lo que quisiéramos, que el camión fuera algo que represente la compañía. Estás en buenas manos. ¿Qué es lo que quieres ver en el camión? ¿Qué es lo que quieres ver en colores? Me gustaría un color azul o negro. ¿Dos colores? Dos colores. Unos designs, algo bonito, algo diferente. ¿Es lo que me gusta hacer? Ya lo que vamos a hacer, si lo arreglamos para la compañía, pues ya nomás va a ser como una exhibición para nosotros, ¿no? Para que represente la compañía de nosotros. Entre los tres, podemos hacer que se mire la troca. Ok. Estoy contento que Yogi y la familia Ruiz de la compañía TOC van a querer una transformación completa en este camión de TOC. ¿Qué nos cayó? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás? Raúl, mucho gusto. Nos está trayendo un proyecto para dejársela a otro nivel y pues quiere que esta troca sea su trofeo. Un trabajo no grande, un trabajo de ch... pues queremos arreglar algo nomás para que siga representando nuestra compañía, que no nomás unos camiones para trabajar, tenemos también camiones para exhibición, para enseñar. Por atrás, una defensa echa en fierro. Si vamos a incorporar polveras de fibra, sí, señor. Ponerla para que tenga las polveras por atrás, por enfrente, defensas en cada lado. Ok. Estirando el chasis y estirar lo que es el wheelbase. La quinta, quiero una quinta nueva. Los rines, quiero ponerle los otros rines diferentes, algo... Sí, algo más moderno. Algo más moderno. Como antiguos esos, un cofre que sea un poquito más perrón. Por dentro está hecho garras también. Ya necesitamos, pues todo, asientos nuevos, tableros, pisos, headliners, todo, todo necesitamos nuevos. Entonces, si quieres Raúl, hacemos un presupuesto para presentárselos. Está bueno. A ver si se hace. ¿Cómo es? ¿Está bueno? ¿Está bien? Con todo lo que quiere Yogi y su familia, va a ser un camión fuera de serie. Espero que tenga el presupuesto para pagar. La verdad, la verdad, sí está... Sí, son bastantes cosas que apuntamos. Ya con todo, estamos hablando de 148 mil. Más o menos un budget, unos 130 mil. ¿Qué otro presupuesto no podrán dar, ¿me entiendes? Porque sí, 148 está un poco arriba, ¿me entiendes? Sí. Ya un camión así, de todo lo que lo están pidiendo, es bastante. Bastante trabajo lo que es la fabricación de todo el camión. ¿Qué piensa usted? 135, ¿no? Pensé que no iba a ser fácil hablar de números con Yogi, pero al parecer, el joven es mucho más difícil. Estamos 148. Para nosotros, lo menos sería 140. ¿Cómo ven, muchachos? 140? Sí, está bien. Este proyecto, tío, sí va a ser uno de los más grandes proyectos que vamos a hacer aquí y quiero que sea uno de los mejores camiones que jamás haya salido aquí en Texas Comchat. Rolando nos prometió un camión, como dice él en su frase, un camión perrón. Como que era 140 mil dólares, es mucho dinero. Esperemos que nos entreguen un camión que sí valore los 140 mil dólares. Muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias. Lo que me gustaría hacer aquí es quitar todas las mangueras de agua. Todas estas vamos a tratar de colocarlas por adentro del chasis para que no se mire, que se mire limpio. Antes de pintar el camión, me voy a focar a lo que es el motor. Quiero que el motor quede ahí bonito. Quiero que corra por abajo, que salga por acá abajo y que suba aquí. La idea va a ser de instalarle una sobretapa que va a tapar lo que es el power walk contra el motor para que no se mire todo ese p*** de lambrero. Para cuando la gente mire la troca, va a llevar puro aluminio pintado y el motor. Este camino se va a hacer en un mes. Se va a tardar meses y es un presupuesto bastante fuerte, bastante alto, pero me deja mi lugar para hacer algo diferente, creativo. Ahorita no sé lo que voy a hacer con las pipas, pero de seguro voy a quitar esto y vamos a hacerlas en fierro. Lo que tenemos aquí van a ser como 4 pulgadas. Las hacemos de 6 para que se miren más toscas y ya poniendo todo eso los mandamos tromear. Te encargo. No, 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 no. Ahorita lo que queremos hacer es quitarle todas las piezas para que quede lo mínimo para pintar lo que es el puro chasis. Y ya están batallando los muchachos con tornillos, con piezas viejas que ya con el tiempo pues enbojece. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Le digo que le dé lo que más se pueda para que entre más y para el momento que lo vuelvan a granear no se la tumben otra vez. Está bien. Esto es lo más importante de la troca. Tiene que estar perfecto aunque hagamos eso de vuelta. Tiene que caer bien. Para mí es importante que esa troca quede perfecta en lo que es el aspecto de la pintura. Siempre he dicho que lo más importante en un camión es la pintura. En lo que es pintura, Rayman es una persona que le tengo increíble respeto de lo que él hace. Va a ser importante sacar un diseño para colocarlo en la pintura de este camión. So TOC es going to be a full-blown show truck. They definitely want it as high of a quality as we can do. So we're going to clear the entire truck, come back, color sand everything. We want to go after top honors at the first show. I'm fighting with them tooth and nail. I need every minute I can get on this. I'm going to put all the detail in it that we can. We're going to do a center section with a filigree-type design. We're going to apply a mask on everything. We're going to airbrush around it. I have really great expectations for this truck at the show, but you never know there's a ton of tough competition out there. We're just going to do our best and see what happens. 調整... Esto es un detalle que no es muy común en tractor camiones. Está fuera de serie. Con esto debe ver todo. noting. No, 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 no. Imagínate ya a Jephtyn Crone. Que sepas que se aventó con el . Quiero ver lo que me trajo Santa Claus. , man. Son of a bitch. , ¿no? Ya con el cromo se va, hace cuenta de otro nivel. ¿Cómo vas, compadre? Bien, bien. Ya, nada más faltan. Tres más. Está bien. Que queden derechitas, bonitas las . Ahorita Jacob está instalando lo que son las luces en la parte de arriba del camión. En este camión vamos a usar lo que viene siendo una luz de bala. Se va a mirar amarilla de noche y en un switch le vas a poner azul. Ahorita estamos por colocar la defensa esta y pues la verdad es una defensa que pesa unas 380 libras. Está pintada a la perfección, no queremos que se raspe. Tenemos que entrar con un jaque, con unas cobijas para que cuando lo coloquemos y lo apretemos, esté bien. Esta va a competir y no quiero ni una raspadita. Tenemos rebaba en el piso y al tocar ahí... No, yo nomás digo, jalamos a tomar pero no toque lo que es el cuerpo de la troca. En mi vida nunca he visto una con más detalle tan bonita como es. Y es una defensa internacional hecha por mexicanos con fierro americano pintada por un costarriqueño, compadre. ¡Juego! ¡Dale! Ahí está. Queremos poner lo mejor de lo mejor en accesorios, la troca tío sí. Estamos probando, quitando, viendo a ver qué es lo que va a llevar finalmente este camión. ¿De qué? De nada, el chAMA. Dime. ¡Dime. Así que ahora lo ha hecho en el final finishing touches on este truck. ¡Dime. Dime. Dime. Un fin. Vamos a ir a hacer un poco de pinstripe en un par de áreas y realmente romper esto del parque. ¡Oh, Dios mío! La verdad, estamos muy sorprendidos. ¡Guau! Tiene mucho detalle. ¿Qué te puedo decir? Semanas a semanas de trabajo. En lo que fue el interior, cuando abre la puerta, lo que ves por afuera lo vas a ver por dentro. Pusimos Bustrom Wild Ride 6, 5 chaparritos bajados para el piso. El piso del camión es madera, pintado igual como la troca con el filigree design. 36 bocinas, DD Drive. Se oye la música norteña, las cumbias. Bien bonito el sonido. Este troca está... pero bonito. No miras un troca así en el camino. Mírala por atrás, todo lo que tiene, también tiene mucho detalle. En lo que estamos viendo aquí, pues son las polveras de fibra. Como esa troca es única y diferente que todas las demás, hicimos los graphics en un lado del Fender. Los tanques de aire aquí, que me dicen chico, sin grabados. que le van aire a las mangueras de servicio. ¡Wow, man! La quinta rueda de aluminio es lo que quería la compañía de TOC. Hasta las defensas, pues qué te puedo decir. Semanas, semanas de trabajo, y el logo tipo de TOC. No puedo creer que este es nuestro truco. Es tu truco, man. Por donde la miras, las defensas, los tanques sin cinchos. Lo que estamos viendo también aquí en lo que son las pipas, le aventamos los mismos diseños a la pipa, para que se mira igual como la pintura. Los escalones de TOC con el logotipo. Los filtros con la luz sumergida también adentro del filtro, con los filtros engrabados. Lo que estás viendo con la puerta tiene como una escalera. En lo que es el visor, le dimos el mismo escalón en el que lleva la puerta, para que todo diera contraste, para que se mirara único y diferente. Para mí, lo más bonito de este camión, sin duda, es la pintura. El candy blue, los graphics, filigree design. Igual lo que le pusimos a la pintura, lo incorporamos en el ring. Para mí, todo en la troca está hermoso y bonito, pero lo de frente me encanta, porque si la miras bien, pues el cofre es totalmente diferente. Es custom, está más ancho. Y por la defensa que te puedo decir, trabajarla para que diera el mismo radius de lo que tiene el hood, los quiebres, el acero inoxidable, que fuera 3D, para que la gente, cuando la mire, sepa que esto es una obra de arte. Pues está hermoso el camión. Hicieron muy buen trabajo los muchachos de Texas Crown. Hoy de veras que sí nos dimos cuenta que sí le metieron tremendas horas. Y otra cosa más importante, que se molió lo del motor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! 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 También te pusimos una muchacha bonita a ti, de West Texas. Eso mero. Nos quedó hermoso. Vamos a subirla a una plataforma trail que vaya segura y nos miramos en Dallas. Ya está. Ok. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Raúl. ¿Cirildo Rodríguez? ¿Cómo está? Bienvenido a Texas Crown. Gracias. ¿Qué te trae por aquí, compadre? Les trajemos el 379 este. Ok. Pero queremos pintarlo. ¿La troca no es tuya? No es mía. ¡Guau! Tienes buen patrón. Sí, tengo dos años con él. ¿Qué color quieres? Me creo que da con el amarillo. Ok. Pero algo que brille. Y lo queremos todo, nomás es un solo color. Ok. Lo que me gustaría hacer también con la pintura es ponerle polveras acá enfrente, las de cuatro pulgadas. Y luego polveras acá atrás. Pues en eso si incorporamos una polvera, aunque sea acero o fibra, vamos a levantar la quinta como tres o cuatro pulgadas. Lo sacas. Unas de diez, powder coated con negro. Ok. Me gusta esa idea. En el visor. Me gustaría quitar todas las luces de arriba y ponerlas en el visor. ¿El visor lo quieres pintado o...? Sí. ¿Defensa? La defensa, eso se lo voy a dejar a ustedes. ¿Y acá atrás, Siri? ¿Qué es lo que quiero hacer? Acá atrás, luces LED, si no una barra o algo así por abajo. Porque a mí me encantan mucho las luces. Estás en buenas manos. De eso no te preocupes. Yo me encargo de hacer una defensa diferente. Oye, en cuestión del presupuesto, Siri, ¿tu patrón te dio un número? Me dio un número, sí. Sí. Siri tiene que ser una persona de mucha confianza para esta compañía. una persona que el dueño confía 100% en él y, más importante, que haga el camión a como Siri quiere. El año pasado tuvimos ocho juntas de camiones de allá en el valle. Y muchos de ellos eran eventos de beneficio para los niños de la escuela. Nomás se arriman los niños y se quedan viendo y traen la cara bien, felices. Ay, qué troca tan bonito. No, me quedé sin palabras. Siri, pues es una persona que se ve muy bueno y esta troca se usa en muchos eventos de buena fe. Para mí esto es algo personal que está en mis manos para que quede bonito. Y detrás de la ventana, Siri, ¿qué es lo que tiene ahí? Aquí atrás en la ventana tengo mis dos ángeles que andan conmigo todo el tiempo. Ok. Mis dos nietas que han fallecido. Las perdimos nomás de repente. La más grande, ella se acostó a dormir una noche y la fueron a despertar el siguiente día y no despertó. Se le paró el corazón esa noche. Y la Mamrie Rose, ella hace un año que falleció. Tenía 18 meses. Por eso traigo las anglitas de aquí atrás, las cruces con las alas. Es una historia muy triste. Las niñas que fallecieron a una edad tan joven me quedé sin palabras. Pues la verdad, pensé en Carolina porque ella tiene 12 años, mi hija. No pude imaginarme que algo así le hubiera pasado porque me muero. Esa cruz. La cruz esa la traigo ahí por mis angelitas. La razón que la traigo así es porque aquí se pueden sentar mis angelitas. ¿Tú la quieres así como está? Sí. Es bien difícil para mí de no pensar en mi familia cuando escucho la historia de Siri. Para mí, lo más importante de lo que vamos a hacer es este... o el olor para Semantic Memory Rose. Y la ventana no me gusta como se ve toda esta goma. Para mí, esto va a ser lo más importante esta ventana. Que quede bien. Como dice aquí, queda el silla. Por favor. Se respeta eso. Sí. Estoy haciendo este camino un homenaje para tus... para ellas. Sí. Son mis angelitas. ¿Cuánto tiempo piensan ustedes que se tarda? Hay como de seis a ocho semanas más o menos. Ok. ¿Tú te encargas del presupuesto? Sí. Vamos a hablar del presupuesto y a ver dónde estamos de números. Ok. Sí. Yo me encargo de que la troga va a quedar especial para tus nietas y para usted. Gracias. Para mí, pues un reto personal en que este cambio quede a otro nivel en lo que es lo que él quiere a lo que le vamos a hacer. Y lo que se me ocurre es tratar de hacer un homenaje para las niñas. Algo bonito, que se mire respetuoso para que él siempre las pueda recordar. Sabemos que tú haces mucho por los niños. Estuvimos aquí en el Children's Center. Te respetamos. Raúl. Aquí estamos con CD. Y don César, si nos puedes traer el camión, por favor, para que lo mire. Ok. Está bueno. Vamos para acá. En mi opinión, quedó muy bonita la troga. A mí en lo particular me gustó mucho. Esta va a tener una más happy face cuando mire la troga. Vamos a ver. Táera la tendencia. Cómo va. You asked at the RGB. Oh my God. You deserve it. Awesome. Hola. ¿Son de niñas? Se mira totalmente diferente. Wow. Ahí está tu troca nueva, CD. Lo más importante para mí es dejar la cruz original. Lo que le metimos es un Python Grill, full stainless. En lo que es la pintura todavía es un color amarillo con un color oro de perla. En lo que es toda la pintura, exaltante paint, es un color amarillo. Queda como espejo en la pintura. Las luces de LED. Derechitas, seis, seis, cuatro. Y todo esto, pues, es trabajo de todos los muchachos de Texas Rome, un equipazo. Y todos lo hicieron con respeto y cariño para ti. Pero te tengo el último regalo. Te lo mandó tu nietos, compadre. Miren lo que te hace. Ay, menta. Miren, menta. Está bien hermoso. Está bien hermoso. Esa era la cruz que tenías. Tenías dos cruz. De Samantha y de Memory Rose. Hicimos una bonita. They did it for you, man. Memory rolls in Samantha. Están bien contentos. Thank you all, brothers. Yes, sir. Thank you.